¡Suscríbete! Viene proyectando precisamente nuestros ritmos latinoamericanos para todos ustedes Y es preciso que Iván Sánchez está cumpliendo 20 años de vida musical con Iván y sus bambán ¿Qué tal Iván? Un saludo muy especial y bienvenido a los grandes momentos de OZ Producciones Otoniel, muchas gracias, a toda la gente de OZ también un abrazo muy especial de parte de Iván Y aunque no esté en las bambán, también de parte de las bambán Muy contentos en esta celebración de los 20 años, la gente ha recibido muy bien el nuevo DVD Y el recorrido de estos 20 años, plasmado en un DVD en vivo Y nada, trabajando para el fin de año, que eso es lo que digamos la gente siempre espera de Iván y su bambán Bueno Iván, 20 años que se fueron rapidito, con Sonolux inició usted, ¿no? Yo no lo veo así, Otoniel, para mí han sido 20 años trabajando, guerreando, viendo a crecer mis hijos Entonces yo no los veo que se han pasado tan rápido Pero sí ha sido algo muy bonito, de altibajos, de lucha, de muchas cosas bonitas Porque cuando uno trabaja por lo que le gusta, como ese Dios me diría Si tú trabajas en lo que te gusta, no trabajas Entonces ha sido algo muy bonito, 20 años Y permanecer todavía en el corazón de la gente es algo que lo llena a uno de mucha alegría Claro que sí ¿Cómo nace el proyecto de Iván y su bambán para aquel entonces? Para el año de 1994, 95, ¿cierto? 95 aparece Hugo Gutiérrez con la propuesta de rescatar a Pastor López en el Sol Enríquez Busca a una persona que sea capaz de medirse el proyecto Y aparezco yo con mi pelo largo Con mis jeans rotos Con mis chamarras rockeras Y él lo que estaba esperando era algo así O sea, fueron cosas que tenían que darse como se dieron La bambán también aparecen Y yo no puedo desconocer que de alguna forma Obviamente que yo pongo mi talento Pero fue un equipo de trabajo muy grande El que estuvo alrededor de Iván y su bambán Para que fuera lo que hasta hoy en día sigue siendo Digamos que Hugo viene pensando en tener un hombre Que tenga esa pinta como rockera, como jarlista Y aparezco yo así Entonces ya era mucho más fácil Pensando en la juventud Sí, ya era mucho más fácil poner en escena el grupo tal cual estaba Ahora las bambán llegan Dos a cada lado Y enriquece también la parte visual del proyecto Y ya lo que tú dices, la otra parte ya de historia Todos los homenajes que hemos hecho Pero pienso que la puesta en escena marcó la diferencia La puesta en escena y haberle metido esos elementos de una batería De una guitarra eléctrica De haberle metido los raps De haberle metido mucha cosa Y sobre todo la belleza de las mujeres Y no mostrarlas como un objeto Sino como parte de un grupo Parte de un equipo de trabajo Creo que eso ha sido siempre fundamental para Iván Ustedes nunca verán a las bambán Como un objeto sexual en mi grupo O sea, yo tengo una idea muy diferente de lo que son las bambán Y pienso que son parte de mi equipo Aunque obviamente que los hombres quieren ir a verla Pero nunca he querido que las vean simplemente como una parte de la decoración Sino como parte del equipo de trabajo No vayan a creer que Iván Sánchez apenas inició en la música con Iván y su bambán Ya él había participado en diferentes orquestas Que nos lo recuerda a continuación Yo antes de estar con Iván y su bambán Hacía parte de la orquesta de los Reales Bras de Colombia También pasé por los Ocho de Colombia También pasé por Tupamaros También hice con Germán Carreño en Medellín y en Cali Y muchas otras orquestas en Bogotá Pero eso fue un periodo de más o menos ocho años ¿Con Germán Carreño? No, con toda la... O sea, mi época de orquesta duró ocho años Antes de llegar a Iván y su bambán Ok, pero me contaba que participó con la orquesta de Germán Carreño ¿Cómo fue trabajar precisamente con este gran músico, trompetista, duro de los vientos, santandereano él? Germán Carreño, a que le enviamos un saludo muy especial en los Estados Unidos El mono de Santander Olafito le decíamos nosotros ¿Cómo? Olafo 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 porque la barba y todo parecía Olafo Un hombre que representó mucho también porque tocar con orquestas grandes, con big bands Es algo que siempre me ha gustado y ahí tuve la oportunidad Pero yo iba como percusionista ahí Viajábamos muy seguido a Cali Y tuvimos una muy buena amistad con Germán Pero bueno, por cosas del destino yo vuelvo a Reales Brás Y obviamente que si nos está viendo un saludo muy especial a Germán Que es un hermanazo, un gran músico, un gran maestro Y lástima que esas orquestas se hayan terminado Pero marcaron una época muy bonita en este país Claro que si, pero me dice Germán porque tengo comunicación con él a través de las redes sociales Que pronto estará en Colombia promoviendo de nuevo su orquesta Claro que si Y como dice usted, esa gran big band, porque que sonido tenía la orquesta de Germán Carreño Vamos a ver si hacemos algo con Germán Hombre que si Vamos a hablar con Germancito si va a venir Y me gustaría, ya no como conguero sino como cantante Hacer de pronto una colaboración con la orquesta Germán Carreño Claro que si Iván Está usted en gira de medios En Bogotá ya saltó a Boyacá, ya saltó al Valle del Cauca Ya saltó a Antioquia, ya fue a la costa A promocionar estos 20 años Que entre otras cosas lo felicitamos a través del canal De OZ Producciones y en el nombre propio Estamos en eso, estamos en eso No se aparten de los televisores Porque ahorita arranca después del 15 de noviembre Vamos a hacer algo bien interesante A nivel nacional Para escoger a la nueva band band de Iván Entonces estén muy pendientes de que vamos a hacer algo muy chévere Ok, Iván Y su proyecto de boleros Que yo sé que es algo muy personal también para usted Y que ama el bolero Porque además lo canta muy bien ¿Qué pasó? De repente el año entrante O dentro de dos años vuelve y nos sorprende con los boleros Es algo que tengo guardado Que hicimos algo muy bonito con el maestro Jorge Zapata Claro Igual lo tengo incluido en el último disco Iván y su pampán Aparecen los dos bonus tracks de boleros Ajá Pero es algo que yo tengo en mente Y va a pasar tarde que temprano Quiero hacer un concierto muy grande con una Big Bang cantando boleros Que es algo que me gusta mucho Y que he sentido que a la gente le gustó mucho Cuando me vio la participación de La Voz Colombia Cantando boleros Y el mismo Andrés Cepeda me decía Tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo Claro que sí Iván Y bueno en estos 20 años algo novedoso en música O los grandes éxitos remasterizados de otrora Viene Norteca el jugo de Borojo Que es un tema que está funcionando muy bien Que habla del gol de Yepes Que habla del juguito de Borojo Que habla de muchas cosas bonitas Un tema que viene en una fusión medio Salsa choque y música tropical Y a la gente le ha gustado mucho Entonces también lo pueden buscar ya en Youtube Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Iván y su pambán Arroba Iván y su pambán En Facebook, en Twitter y en Instagram Aparecemos como Iván y su pambán Ok Iván, las tres canciones de la música tropical Que más le gusta a usted No solamente cantar Sino bailar, gozar Y divertirse con ellas Puede ser Puede ser de los venezolanos o colombianos Que hay tantos pero tantas Si me lo preguntan a mí de la música tropical Yo pienso que las bandas de las Big Bang grandes Siempre será para mí la Villos Y mi cantante Chau García Pero hablar de temas Dios mío, demasiados Hay demasiados temas y me quedaría Se me quedarían por fuera Pero por ejemplo Ya voy hacia ti de los melódicos Me gusta Me gusta Juanita Bonita de los melódicos Me gusta Sin desconocer que Rodolfo Icardi Hizo mucha música buena Jairo Paternina El mismo Yo y Arroyo Sé que tú me preguntas una cosa muy complicada Es que lo estoy poniendo entre Lo he dicho Entre la espada y la pared Si tú te vas para la costa Y le preguntas a los costeños ¿Cuál es la canción del yo? Te dicen ¿Cómo se llama la canción? El barriquillo me quedo No, aparte de esa Ah, la rebelión Noche de arreboles también Noche de arreboles, claro que sí Hay mucha música Lo que a mí me preocupa en este momento, Toniel Es que no existan hoy en día Jóvenes Inspirados en la música tropical Haciendo música nueva Componiendo canciones como estas Y créame que en nuestro canal Lo estamos defendiendo Estoy haciendo el récord de las 51 canciones Hasta el 24 de diciembre Las más sonadas de la música tropical Ah, qué tarea difícil Me puse yo mismo Sí, sí, complicado Hablar de los tomasinos Hablar de Emil Boscan Hablar de mucha gente Que le aportó mucho a la música tropical Pero igual, bueno Ahí está el granito de arena de nosotros Que de alguna manera Le cambiamos un poquitico El vestuario A la música tropical en Colombia Y que me siento muy contento De que la gente todavía Guarde buenos recuerdos de Iván Que nos tengan en un rengocito del corazón Y que siempre se acuerden de nosotros Iván, le deseamos muchos éxitos En estos 20 años de vida musical Que sigan muchos años más Para su hijo también que canta Háblenos un poquito de él Mi hijo muy bien Después de La Voz Colombia Con el maestro Montaner también muy bien Lanzando su nueva canción Tiene otro tema en el YouTube Que ya alcanzó los 23 millones de vistas O sea, muy bien Excelente Muchos éxitos entonces Para toda la familia musical Y para sus negocios De discotecas Bueno, que es tan famoso Aquí en la ciudad de Bogotá En el norte Algún día tendré que ir por allá A tomarnos una cervecita Mi querido Iván Por allá lo espero Con el viejo Federman Salas Claro que sí Un abrazo y muchas gracias Muchas gracias a ustedes Felicidades Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Con Iván y sus bambán 20 años de vida musical Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil